Dale, dale, no pierdes el vino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. El que sigue, el que sigue, el que sigue, el tico, el tico, dale, dale. El gin. Dale, 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 no pierdas el tío. Corren. Ganó el carín, ganó el carín. Cachu, córrele, Cachu, córrele. No, porque lo regañan. Un clavado, un clavado. Aquí la, tío, está aquí. Hay que festejar que el tío ya pistea. Hay que festejar que el tío ya pistea. Pónganse todos los niños, pónganse. Pierro, hay que festejar que el tío ya pistea. Víctor, go, Víctor. Mira, y lo voy a tirar trampa, eh. Cachu, chito. Ya pistea, tío, córrele, ya pistea. Eh, y lo voy a tirar trampa. Pita, mi amor, lo voy a tirar trampa, pues. Eh, y el pisteo, lo voy a tirar trampa. Así lo chodiste ahí. No, 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 chiste. Ven, ven, ven. A ver. ¿Cómo se llama la vecina? ¿Cómo se llama la vecina? Con la L, ¿no? Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres. Y su tiempo se acabó. Ey, me acaban de confirmar que el pastel se lo acaban de robar. Está bien. Me acaban de confirmar que el pastel se lo acaban de robar. Ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Dile, dile, dile. Dile, dile. Dile, dile. Que acaban de confirmar que el pastel se lo acaban de robar. Que no va a haber pastel. Sí. Es cierto. Háseme acá, pa. Háseme acá. Yarela, ya, ya. Yarela, no, ya no. Ya no. Cuando hay alguien, ahí abajo no. Córrele, porque asuchito y ando. Jesús. Córrele, Jesús. No, no, Víctor. No, no, peleen. ¡Suscríbete! mira el niño el niño la rompió ahí está ese abuelito segundo Samaria ahí está ese abuelito wow a ver Josué Josué para tu youtube video ven no Josué no le pude pegarle la piñata no pues que no mi amor todos venían con ganas Josué Josué ven dile algo a los chicos Josué ya casi se terminó a la fiesta ya no gané solo uno acá hay muchos yareli 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 suele para arriba wow 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 está rompida Samuel está rompida en enero ver está rompida esta rompida está rompida y olla Gracias.